Muy buenos días, Francisco Noriega, soy de los Empleados de Confianza. Primero, señor presidente, muchas gracias, muchas gracias a las autoridades y a las instituciones que nos ayudaron. Yo no soy muy de hablar, pero sí de emociones y la verdad yo he visto a los compañeros fallecer en este proceso y las familias ahí están y han estado esperando, esperando, esperando y nunca llegaba. Y hay dos palabras que yo las tengo muy aquí en el corazón, que es la esperanza y la justicia. Y hoy, hoy tenemos justicia, señor presidente, y le agradecemos mucho. Esto parecía que no iba a llegar y la verdad, no sé, yo creo que el gusto por todas estas familias y que se haya logrado esta situación, híjole, de verdad es un sueño que se cumplió. Para los compañeros de Nuestra Querida Mexicana, pues sí, ha sido una espera y al final se ha hecho una justicia y de verdad, en serio, se lo agradecemos mucho. Lo único que quiero decir es, mexicana, cuídenla mucho, cuídenla mucho, de verdad. Es una marca que es un símbolo para México y yo sé que va a estar en buenas manos. Es todo lo que puedo decirles y muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.